En mi caso, que he hablado de LinkedIn, es un poco la herramienta más potente a nivel profesional para buscar trabajo, para hacer contactos comerciales, para darse a conocer y para conocer a otros profesionales. Porque igual que con otro sector, y como decía nuestro compañero Santiago, Mall Crew, está la pastilla roja y la pastilla azul, estás o no estás, y hay que elegir. Y da igual que seas profesional del sector ambiental, que seas de otro sector, ahora mismo todo es 2.0 y la marca personal, el primer sitio donde se crea es en las redes sociales. Con LinkedIn, porque tiene la visibilidad que es a nivel profesional y porque no se mezcla, si estamos hablando de estrictamente profesional, no se mezcla con asuntos personales. Tanto Twitter como Facebook puede mezclarse con perfiles personales. El LinkedIn es solo para profesionales, la gente que está ahí quiere hacer negocio, quiere buscar trabajo o quiere relaciones profesionales. Entonces, si hablamos estrictamente de temas profesionales, yo me quedaría con LinkedIn. Gracias. 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 Gracias.